Sí, ayer fue una alegría para todo el servicio de SAMEG y Medicina Prehospitalaria de contar con nuevos móviles que van a ser destinados a distintas bases tanto en el interior como posteriormente en la Ciudad de Salta. ¿Cómo me encuentro en esta situación? Bueno, estamos justo cursando una pandemia, una situación difícil, es decir, tratando de acomodarnos tanto funcional, estructuralmente para poder dar respuesta todo el tiempo y también cuidando al personal nuestro y cuidando al ciudadano salteño. Las veces que vinimos acá nos mostraban cómo era la preparación fase a fase de distintos protocolos, desde la preparación de los kits, desde cómo se establecen los protocolos, cómo se desinfectan. Bueno, lo que te han comentado las veces que has venido, sí sigue siendo así el sistema de activación de un protocolo. Tenemos aquí los equipos, la gente se prepara, el Ministerio nos proporcionó móviles que vos lo vas a ver afuera, son los rojos que son para traslado de pacientes que están sintomáticos o asintomáticos hacia una institución, siguiendo todos los protocolos de vestimenta, de cuidado. Y a su vez sumamos un área de desinfección que no es dentro de la institución, sino gracias al apoyo de la gente del Ejército que nos brindó un lugar, en la Val 1, hemos armado como un campamento donde todos los móviles que han tenido contacto o han trasladado pacientes sospechosos o con COVID, una vez que terminan la atención, van a ese lugar de desinfección, el personal se cambia, se saca esa vestimenta también y ya se deja preparado ese móvil para la próxima salida. En el caso de tener móviles de emergencia que tengan que trasladar un paciente ya en un estado más complicado, sucede exactamente lo mismo, va a la base Val que es donde hacemos la desinfección. O sea, a lo que ya teníamos y a lo que veníamos haciendo, que venía haciendo el SAMEC en su protocolización, que está bien hecha y que se venía capacitando a la gente, se sigue capacitando, hoy le sumamos un lugar de desinfección más grande, al aire libre, donde no tengamos tanto miedo y prevención de no contagiar. Crecen los números, doctor, y esto indica que ustedes están expuestos en la primera línea de batalla por hacer los traslados o la activación de protocolos. Usted dice que se trabaja en desinfección, ¿cómo se le lleva un acompañamiento psicotécnico, psicológico o de donde fuere para el personal? Porque me imagino que no debe ser fácil estar primero en los zapatos de una persona, trasladando a otra, que puede ser positivo o no. Sí, bueno, la gente que trabaja en el prehospitalario o en SAMEC, igual que en los hospitales, en una guardia, en una terapia, hay gente que tiene psicológicamente otra preparación. Lo mismo somos humanos, lo mismo nos afecta, lo mismo nos da miedo, o sea, a todos nos pasa lo mismo, estás llevando a un paciente o estás atendiendo a un paciente y tenés miedo, y el miedo no te tiene que inmovilizar, sino te tiene que llevar a que vos te protejas lo mejor posible y protejas al paciente también en llevarlo. Justamente por eso son las capacitaciones que se dan, cómo te vas a vestir, cómo te vas a sacar la ropa, para darle confianza al personal, no solamente en lo que es una ambulancia, o pensar que nosotros hacemos vuelos sanitarios, en la ambulancia de última, abrir ventanas, cuando vas en un avión, en un helicóptero, la situación es más complicada, los miedos son mayores, pero gracias a Dios el personal responde psicológicamente hasta este momento perfectamente.